Música Hay una mujer que rosa la locura Por un amor que sufre de amargura Hay palabras oscuras y llenas de rabia Impotencias que trepan para Subir a mi alma Leireu 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 Cero Yo tengo cero Que matan por dentro Los pensamientos Me vuelvo mucho loco Yo sé que yo quiero Cero Yo tengo cero Que matan por dentro Los pensamientos Me guardo de loco Yo sé que yo quiero Que matan por dentro Yo tengo cero No tengo cero Que matan por dentro Yo tengo cero Yo tengo cero Hay una enfermedad que mata, hay un instrumento, hay que solo cantar. El amor es lo que siento dentro de mí, se apagó la luz de mi alma, y yo no siento nada. El cerebro, yo tengo celos, que me atrapó el delito, los pensamientos me vuelven a loco, yo se me pierdo. El cerebro, yo tengo celos, que me atrapó el delito, los pensamientos me vuelven a loco, yo se me pierdo. El cerebro, yo tengo celos.